Para Yaluca Barreto, amigo, influencer, locutor nacional. Jodas, Pedrito. Pero sobre todo, Yaluca tiene un valor agregado que es buena gente. Y cuando vos sos buena gente, tarde o temprano, en lo que emprendas, te va a ir bien. Sin lugar a dudas. Y el sueño se cumplió, amigo. Así es. Qué loco, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paraná. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Están tranquilos los chicos. Es tu gente. Es mi gente. A ver, Entre Ríos, déjenme bien parado. ¡Vamos! Quiero preguntar algo. ¿Cuántos hay estudiantes de agronomía acá? ¿Cuántos son de la Facultad de Agronomía de Auro Verde? ¿Dónde está la gente de la Facultad de Agronomía? ¿Tantas veces los visito? ¿Hay poca gente acá? ¿Qué pasó allá? Sí, allá veo gente, gente amiga, gente conocida. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estoy un poco nervioso, Turco. ¿Estás nervioso? Sí. Viste que dijiste, nadie es profeta en su tierra. Bueno, me pone un poco nervioso hablarle a la gente entre ríos. Dale, campeón. Último round. Dale, campeón. Dale. Esquivá y pegá. Dale, vale. Vamos para adelante. Bueno. Ah, bueno. Arrancamos tranquilo. Yo a Sanlúcar lo conocí arriba de un colectivo. Él todavía estaba en Buenos Aires. Tenemos un amigo en común. Y me dice, ¿vos sos tal? Sí. ¿Y vos sos tal? Sí. Oh, ¿y qué hace? Esto, esto y esto. Pero en Buenos Aires. Al tiempo me dice, me vuelvo a mi ciudad y voy a empezar a trabajar desde mi ciudad para el resto del país. Claro, ¿todos conocen de dónde es, Sanlúcar? ¿Conocen Santanita? Por mí. Sí. Bueno, contá cómo es tu pueblo, porque no es un pueblo grande. No, Santanita es un pueblo de 2.500 habitantes. Nos conocemos todos o casi todos. Nada, transcurrí mi infancia, mi adolescencia en Santanita y llegó el momento de que cuando a todo nos pasa, mucha gente seguro del interior de la provincia de Entre Ríos, que llega a los 17, 18 años y tenemos que irnos a estudiar. Está buenísimo. Aprovecho este momento para decirles, nunca dejen de estudiar, chicos. Es clave hacer un curso, una tecnicatura, una carrera de grado. Pero vayan, inviertan tiempo, inviertan en trabajo mental, de sentarse a estudiar, de conocer nueva gente y también van a conocer seguramente muchos de los que van a ser sus amigos el día de mañana, los amigos de la facultad, los compañeros. Pero bueno, llegó el momento de emigrar, llegó el momento de irme y bueno, terminé en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, como todo entrerriano y cualquier persona que vive fuera, o sea, en el interior del país, ir a Buenos Aires nos trae muchos desafíos, muchos cambios. De pronto, de la noche a la mañana aprendemos a planchar, cocinar, hacer millones de cosas, a cerrar la puerta con llave, porque en el medio del campo dejamos la puerta abierta y la ventana abierta y dormimos sumamente relajados. Corremos con una llave dentro del bolsillo, buscamos el bondi, tomamos un subte. Y bueno, eso fue un gran desafío en mi vida y así también fue el desafío de buscar la carrera que quería hacer. Arrancó y escuchaba a Vilmar, entrerriano, también mismo camino, irnos a emigrar. Él arrancó abogacía, terminó abogacía, abogado. Yo arranqué abogacía en la UBA y me di cuenta a los ocho meses haciendo el CBC, un docente nos llevó a la facultad para que la conozcamos. Y cuando había todos de traje, un ambiente muy duro para mí, fue como, esto no es lo mío. Entré en crisis, me vuelvo en Zandanita y ahí mi madre me dice, ¿por qué no estudiás locución? Y yo, ¿qué es locución? Bueno, googleo, gracias a Google uno soluciona muchas cosas hoy. Y me encuentro con Easer, dije, ¿qué será Easer? Me anoté, completé un formulario y me llega un mail. Esto era noviembre, dieciocho de noviembre tenés que presentarte a un parcial. Tenía diez días para prepararme y entrerriano hablábamos, cerrá la puerta, vení pa' acá, anda pa' allá. ¿Me entienden, no? Tipo, nos comemos todita las heces, no hay heces que no nos comamos. Y tenía que ir a rendir un parcial. Bueno, me voy, rindo el primer parcial en Easer. A donde éramos 3.000 aspirantes. Easer es la única institución pública en el país que se estudia locución. Y quedábamos 90. El primer filtro quedábamos 1.000. Bueno, yo con mucho coraje y muchas ganas, pero poco conocimiento, hago el filtro. Y me avisan un mail ya sobre diciembre que había quedado. Me quedaba el segundo round, porque eran dos parciales finales. Entonces, en febrero hago el segundo y dentro de los 1.000 que quedábamos se hacía una reducción a 90 personas. Y me avisan en febrero que estaba dentro de los 90. Y eso también era una gran mirada a futuro, ¿no? O estudiaba o estudiaba. En mi casa no había opción. Yo soy la primera generación de mi familia que tiene un terciario, que estudió. Porque vengo de papá y mamá con escuela primaria. Trabajadores los dos, familia de tíos que tienen primaria. Y somos yo y mis primos, podríamos decir, los que hicimos carreras o que estudiamos en un terciario. Entonces yo tenía, más allá de coraje, ganas, muchas ganas de crecer y ser alguien, tenía muchas ganas de poder demostrarle a mi familia que yo iba a poder. Y bueno, empecé la carrera. Con muchas ganas, entusiasmo y más valentía que conocimiento. Vamos a ser realistas. Pero bueno, así es como arrancó. Y terminé en el año 2019. En el año 2019 me recibo, me dan el título, contento, feliz. La pregunta que todos se van a hacer cuando se reciban y los que estén haciendo una carrera es ¿tengo el papel? ¿tengo el título? ¿no tengo más vida facultativa, no más juntada, no más trabajos prácticos? No más jodas de noche, saliendo con los chicos, porque eso hacemos los estudiantes, obvio. Ahora, ¿qué hago con este título en mano? ¿Para dónde se corra? ¿Quién golpeó la puerta? ¿Quién me va a atender? ¿Quién me va a venir a buscar? ¿A mí alguien me viene a buscar o yo tengo que salir a buscar trabajo? Y bueno, ahí empezó el desafío. Pero lo que yo en mi vida jamás me imaginé es que cuando yo tenía que empezar a golpear las puertas iba a venir una pandemia. O sea, la promo 19, la mía, fue... no nos pudo pasar peor cosa. Pará. Te recibiste, ahí hay que salir a buscar laburo, pandemia, racate, se corta el mundo. Sin nada que hacer. Me vuelvo, me vuelvo a casa. Me volví a casa. Paren, le voy a contar algo para la gente de Paraná. Y mi amiga acá que está se acuerda muy bien. Mi mamá en febrero, bueno, ya estaban en mi casa como, bueno, te recibiste, ¿qué pensás hacer? ¿Te vas a ir a trabajar? ¿Vas a hacer algo? O sea, mantener papá no me va a mantener toda la vida. Entonces a mí se me ocurre la brillante idea en febrero de decir, yo me voy a ir a Paraná. Ajá, ¿y a qué? No importa, yo me voy a ir a Paraná. Me vengo a Paraná. Mi amiga testigo, ella me prestaba su casa mientras yo buscaba departamento para alquilar. Y había un barullo que la gente decía, se viene una pandemia, se viene algo a nivel mundial, tengamos cuidado. Mi mamá decía, no te vayas porque te vas a tener que encerrar. No, ¿qué te voy a hacer caso mamá? Olvidate, único hijo, se aterreco como una mula. Y nada, y nada, y yo contra todo, me vine a Paraná. Tres días estuve suelto y arranca la pandemia. Y ahí una amiga del otro grupo de amigos dice, nos estamos yendo a Santanita, ¿te venís? Y sí, ¿qué iba a hacer en Paraná? Solo. Ellos estaban todos allá. O sea, me fui y alquilé durante nueve meses un departamento acá en Paraná que no, nada, lo alquilé porque no pude hacer nada. Y ahí sí arrancó el desafío de las redes sociales. Bien, pero a esas redes sociales, como decíamos hoy, hay que ponerle contenido, contenido profesional, veracidad sobre todo. Y cómo empezaste a, porque pasaste de Santanita a Buenos Aires, de Buenos Aires vuelta a Santanita y a mostrar una parte del campo. No, ahí no mostré campo. ¡Apa! En el año 2020, pandemia, todo el mundo hacía ciclos de entrevistas. Me subí. Estoy en esa, vamos, ahora adelante. Empecé con ciclos de entrevistas durante todo el 2020. El 21 fue como, bueno, arranqué gastronomía también en la cuenta, siempre la misma cuenta de Instagram, Shibarok. Bueno, arranco gastronomía. Yo siempre estuve en el campo, desde muy pequeño, con papá y mamá, papá laburante, papá encargado de una estancia. Después con el tiempo empezamos a ser contratistas rurales, ganaderos, hicimos diferentes actividades. Mamá toda la vida trabajó. Siempre yo me quedaba solo, porque papá y mamá trabajaban en el campo y yo lo único que hacía era andar entre las vacas o entre los fierros. O sea, no es que me suba un tractor, siempre lo aclaro, yo no manejo tractores. Pero siempre estuve ahí, siempre mamé eso. Pero yo como que no le encontraba la vuelta al campo y lo que yo me quería dedicar, que era la comunicación. No le encontraba la vuelta. Y en el año 21 me voy a ir a Ciudad Autónoma de Buenos Aires de nuevo, a buscar laburo. Estaba muy desesperado con encontrar mi primer trabajo. Y ahí es a donde aparece una oportunidad que es entrar en la plataforma de medios Chakra. Ahí fue la primera vez, ahí entro primero como community manager, luego estuve como notero para la TV Chakra, para los noticieros y para diferentes programas, hice redacción dentro de Chakra, hice durante dos años, estuve trabajando en Chakra. Y ahí empiezo a encontrarle la vuelta al tema del campo y la comunicación, que es justamente el panel que hoy estamos acá, ¿no? ¿Y cómo empezaste a gestionar ese retorno a Chetón que volviera a la fuente? Aplicándole lo que aprendí, lo que aprendí en la escuela de locución, lo que aprendí en Chakra, las redes sociales y lo que sé de chiquito. Claro. Y ahí un día en una reunión con diferentes personas de la plataforma de medios, les pregunto, che, ¿me puedo ir a vivir a Santanita? Y recuerdo que la única pregunta del CEO de la empresa fue, ¿hay buen internet? Pero sé, andate. Y ahí encontré la real pasión. Ahí fue donde hice un cambio. Ahí fue donde empecé a hacer contenido en redes, mostrar una vaca, siembra directa, un diferente cultivo, alguna plaga, alguna enfermedad. Empecé a investigar, a buscar mucha información, a respaldarme de ingenieros agrónomos, de veterinarios, siempre preguntando, siempre fui muy preguntón. Y a partir de ahí fue a donde empiezo a crear contenidos del agro, contenidos de campo. Te empieza a seguir la gente, empezás a seguir metiendo contenido, va para arriba el número de seguidores. Y en la actualidad surge una oportunidad que, bueno, la tomo. ¿Cómo fue todo esto? Esa transición de hago algo solo, pero también me vienen a buscar ahora, ya no tengo que salir a golpear la puerta. Bueno, fuiste ahí, hoy en gran punto. En el año 2023 salgo de Plataforma de Medios Chakra. Siempre me picó mucho el emprendedurismo, el ser independiente, el siempre meterme en desafíos. Y siempre dejo el mismo mensaje cuando charlo con gente o estudiantes. Chicos, vayan a traer el sueño, siempre. Que nada los frene ni nadie les diga que algo no lo pueden hacer. Porque a mí si me dicen que algo no lo puedo hacer, yo les juro que con tal de demostrar que sí puedo, no voy a parar de intentarlo. Entonces, ahí fue a donde empiezo a, nada, diferentes empresas me empiezan a llamar para trabajar, para hacer colaboraciones, para ir a un evento, para, nada, hacer diferentes contenidos. Y a partir de ahí, en el año 23, año pasado, tampoco es que pasó mucho tiempo, vieron como la cuenta de Instagram es Shibar. Y Shibar, aclaro, viene desde el año 2018. Shibar con B larga, estéticamente y visualmente me hacía ruido la B larga, entonces puse B corta por una cuestión fonética y quedó la marca. En el año 23 registro la marca Shibar y abro una agencia de comunicación. Primero arrancó con un cliente, siguió con dos clientes. Bueno, estamos hablando de Shibar, Shibar escaló. Dos clientes, tres clientes, muy regional. Hoy tenemos empresas en Buenos Aires, una empresa de Santa Fe. Estamos representando una empresa de corrientes. Y tenemos cuatro o cinco empresas regionales a las que le estamos haciendo la comunicación y creación de contenidos. Pasa el tiempo, fin del año pasado, digo, yo quiero usar mi propia remera. Bueno, medio loco porque ando con otra camisa. Pero quiero usar mi propia remera y tener una marca personal de ropa. Fin del 2023 lanzamos una campaña con remeras básicas de diferentes colores, con un loguito que les voy a mostrar cómo nace toda esta idea desquiciada, pero buenísima. Tengo calcos, pero paren que quiero ir para mostrarles cómo nació todo. Shibar se componía de un micrófono la I, por la comunicación, de la hojita de la O, que la diseñadora era una genia que le encontró la vuelta. Y cuando yo vi las partes así, digo, yo tengo que ir sacando de este logo cosas. De cada letra una unidad de negocios. Nada, flasheé. Pero bueno, del micrófono sale la agencia de comunicación, Shibar Agencia. De la hojita sale Shibar Indumentaria. Y hoy, que mañana se estrena, nació por una necesidad de comunicación regional y local en Santanita, que yo vivo en Santanita, de poder que la gente tenga un espacio a donde pueda saber cuándo hay castración de animales, escuchar a un profesional del pueblo. Somos 2.500 habitantes, pero tenemos médicos, psicólogos, nutricionistas, abogados, contadores. Tenemos un montón de profesionales. Pero a veces la gente del pueblo ni siquiera sabe que a la vuelta de su esquina hay un contador. O que la hija de la Mirta estudió contadora. Entonces, vamos a trabajar en eso. Y a partir de eso, nace Shibar Media, que es un canal de streaming para Santanita y la región. Entonces, eso fue fruto de esfuerzo de todo el 24, no parar nunca, viajar un montón, conocer gente nueva e inspirarse en gente. Siempre, también digo, inspírense en alguien que ustedes admiren mucho. Si ustedes estudian ingeniero agrónomo en un ingeniero, si estudian veterinarios en un veterinario, si son emprendedores busquen algún empresario o alguien con un chip joven, fresco, y métanle pila, lean. Yo no era una persona lectora, no me gustaba leer, es la realidad, prefiero escuchar un podcast antes de leer un libro. Pero sí un libro que mucho me ayudó en estas ganas de hacer fue Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy. Y fue como, te hace cambiar el chip. Leer te cambia el chip, estudiar te cambia el chip y creo que forma mucha parte de esto. Y bueno, ahí salen estas tres cosas. Como para cerrar, la mayoría de los pibes acá todavía no se han ido a estudiar a la universidad. Algunos sí, otros todavía no. Tus viejos te dieron libertad, devolviste con responsabilidad y el mensaje final cuál sería. Porque la familia son los que, si se nos cae el mundo, sabemos que la red está. Nos van a agarrar. Si el mundo sube, ellos están para estar ahí abajo pensando que en algún momento nos puede llegar ahí mal, pero siempre están ahí. Mensaje final. Bien, dijiste algo ahí de la familia y algo más que me quedó por mencionar antes de darles el mensaje final fue que me llenó los ojos de lágrima cuando lo hice hace un mes y medio, uno de los últimos videos. Con mi papá siempre, lo acompañé a mi papá, pero mi papá es un hombre muy tímido, pocas palabras. O sea, es re hablador, pero cuando ve una cámara, olvidate, no había persona que se calle más la boca que mi papá. Y hace un tiempo una empresa nos manda aisladores, manijas para los electrificadores. Y yo decía, ¿cómo hago que papá me enseñe a hacer un eléctrico? Porque yo lo veía cuando lo hacía él, pero yo nunca me metí. ¿Cómo hago para que él me enseñe a hacer un eléctrico y grabarlo? O sea, eso era toda una misión imposible. Entonces un día le digo, chepa, tengo que grabar contenido, pero con voz. Y alguien me dijo, bueno, rarísimo, me digo, bueno, no puedo creer. Me pongo con papá, grabamos, la cuestión es que yo tenía el celular así, grabándome solo, me grabo en 05, me voy explicando. Yo en un momento papá me agarra el celular así y se empieza a grabar él. Cuando sucedió eso, yo dije, yo ya gané. O sea, lograr trabajar con papá. No laburo con papá arriba de un tractor. Hoy laburo con papá haciendo contenidos. Que papá me acompañe en todo este proceso, que lo podamos hacer juntos. Y verlo a él con esa felicidad no tiene precio. Y eso también se lo trae a ustedes cuando estudien o cuando hagan algo en su vida. Siempre su mayor admiración, la mayor admiración, o sea, quienes van a estar pendientes de ustedes son sus viejos. Y cuando hagan algo también piensen en sus padres la alegría que le están dando. Hagan lo que hagan. Pero los padres siempre van a estar orgullosos de los hijos. Ahora, para ustedes, estudien. Siempre denle para adelante. Cuando se acerque una fecha, un parcial, un final, y ustedes vayan y lo rindan y no salgan. Y vayan y lo vuelvan a rendir y no salga. No se den por vencidos, chicos. Denle para adelante. Los sueños se cumplen. Yo estoy eternamente convencido de que los sueños se cumplen. A veces nos cuesta un mes, a veces un año y a veces diez años. Pero si ustedes lo sienten, lo viven y lo sienten como una pasión, lo van a lograr. Así que nada, eso. Denle para adelante. Fuerte el aplauso para Gianluca Barreto, un entrerriano testarudo. De esos que, como le digo, esto me cuesta. Le pega con la cabeza y lo pasa. Gracias, Gianluca. Hermosa tu historia de vida.